Hola a todos, somos estudiantes por el mundo y ahora estamos en Getafe, Universidad Carlos III y vamos a conocer a Penny, ella quiere representar su propia experiencia. Penny? Hola, soy Penny de Taiwán y ahora estudié, ahora estoy estudiando, estoy aprendiendo español en Madrid. Y Penny, ¿por qué estudias aquí? Ah, porque quiero aprender español y después voy a solicitar máster en Madrid. Sí, ¿y qué cosas tú prefieres? Ah, me gusta el tiempo en español mucho, pero me gusta menos. A veces la gente hace cosas muy despacio. Sí, ¿y qué tú haces después de tus estudios? Después de mi estudio. Sí, 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 ¿qué tú haces después de la universidad? Hola, estoy trabajando también y enseño el chino a los niños en colegios. Pero creo que el año que viene no voy a trabajar, solo estudia. Vale, 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 vale. ¿Y qué planes tienes para el futuro? Tú, tú quieres, tú quieres, tú quieres estar... ¿Para mi futuro? Sí, sí, tus planes para el futuro. Bueno, 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 Penny, muchas gracias. Hola, somos estudiantes por el mundo. Aquí estamos en Getafe, en la Universidad de Carlos III. Y yo quiero, y yo quiero, voy a conocer a Han, estudiante de esta universidad. Han. Hola, soy Kai, soy de Vietnam y estudiante de la Universidad Carlos III. Y mucho gusto conmigo. Vale, vamos a ver tu universidad. Hola, vamos a ver tu universidad. Hola, tenemos un pase. ¡Gracias! Tenemos una clase ahora, con Carola. No sé, ¿qué habla? No, ¿me expliqué? El lunes y viernes tenemos clase o otro aula y el martes y el jueves tenemos una aula. Vale, Han, dígame su propia experiencia para estudiar en esta universidad, ¿qué tú quieres, qué tú prefieres? Estudio español en la universidad durante cuatro meses y me gusta mucho la vida, estudio aquí. Y me gusta mucho Amatri porque es un lugar con bien tiempo, hay mucho sol y no hay muchas luneras, porque me gusta mucho. Y me mola la gente español porque la gente es muy afectable, muy feliz y hay mucha gente internacional que no soy. Así que no me apetece mucho a la ciudad y también hay muchos eventos, culturales, museos, conocidos por todos los días y me gusta mucho. Han, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias.